Y llega el verano y con él los cuerpos del verano. Qué mejor que salir al aire libre en este lugar tan hermoso para comenzar a ejercitarnos y a lograr ese bikinazo que tanto queremos. Y por eso me traje a Alex Pitbots, mi amor. ¿Cómo vas? El entrenador de las estrellas. Pues creo que todo estoy feliz de estar nuevamente contigo. Y bueno, estallándote como siempre. Ahora, el estalle. Cuéntame un poco de eso porque lo he visto mucho de Kate del Castillo. Porque la vi en la Reina del Sur y lucía espectacular. Estalles, la misma palabra lo dice. Te estallas la mente, la resistencia física, los brazos, las abs, los glúteos, las piernas. Estallas todo tu cuerpo para que salgas en televisión estallada. Me encanta, pero yo necesito que tú me estalles. Yo quiero probar. Bueno, que así de pronto corremos unos dos minuticos y empiezo. Vamos, vamos. Bueno, mi Ale, vamos a hacer cuerda y luego nos vamos al piso a hacer unos shoulder taps. Perfecto. Vamos, arrancamos. Vale, vale. Por mi reloj, todo es por mi tiempo, mi Ale. Los brazos más rápido que las piernas al piso, los shoulder taps. Cuatro, tres, bájame acá. Dos, uno, ya. Ok, ya terminamos, ¿verdad? La manito en la cabeza, subo uno y cambio de mano. Es nueve, veinte, veintiuno y veintidós. Estallas hasta ahora. Cinco, cuatro, tres, 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 dos, uno. Yo siempre he visto a Kate utilizando estos guantes, haciendo boxeo y yo quiero probar cómo es. Estás diagonal, mira. Aquí. Haces una ligera sentadilla y me pegas dos. Ok. Un, dos, dale. ¿Tú vas? Mountain climbers. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ya. Hice un roto. ¿Quién me lleva a mi casa? Hola, soy Aleida y me fui al cielo. Vamos para el mar, vamos para el agua. Chao. Un, dos, tres, 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 tres